Libro primero y punto 2 De Ciro se dice que tuvo por padre a Cambices, rey de los persas. Ese Cambices era de la familia de los Perseidas. Los Perseidas reciben su nombre de Perseo. Se está comúnmente de acuerdo en que tuvo por madre a Mandane. Esta Mandane era hija de Astiajes, rey de los Medos. Ciro, según los relatos y los cantos épicos que todavía ahora perviven entre los bárbaros, estaba dotado por la naturaleza de una gran belleza, de un espíritu generosísimo y muy preocupado por aprender y destacar. Hasta el punto de soportar toda penalidad o afrontar cualquier riesgo por el afán de ser alabado. Con tales características de cuerpo y espíritu, nos lo presenta la tradición. Su educación fue, sin duda, según las costumbres de los persas. Parece que en estas costumbres, la preocupación por el bien común comienza desde una edad diferente a lo que es habitual en la mayor parte de las ciudades. En efecto, la mayor parte de las ciudades, aunque dan libertad para que cada uno eduque a sus hijos como quiera y para que ellos, al hacerse mayores, se comporten como quieran. Sin embargo, después les ordenan no robar ni saquear, no entrar en casa alguna utilizando la violencia, no golpear a quien no lo merece, no cometer adulterio, no desobedecer al que manda, y así sucesivamente. Las leyes persas, por el contrario, anticipándose, se cuidan de que desde el comienzo los ciudadanos no sean tales como para entregarse a ninguna acción malvada o regonzosa. Y se cuidan de la siguiente manera, tienen una plaza llamada Plaza de la Libertad, donde se alzan el Palacio Real y los demás edificios de los magistrados. Allí tienen prohibido el acceso a las mercaderes, que con sus gritos y groserías son llevados a otro lugar, para que esta turba no se mezcle con las buenas maneras de los que están siendo educados. Está dividida esta plaza, por el lado de los edificios de los magistrados, en cuatro partes. De estas, una es para los niños, otra para los jóvenes, otra para los hombres maduros, y otra para los que sobrepasan la edad de poder formar parte del ejército. Es norma que cada uno de los grupos se presente en el lugar que le corresponde, los niños y los hombres maduros al despuntar el día, pero los mayores cuando le conviene a cada uno, excepto en los días en que tienen la orden de estar presentes. Los jóvenes incluso duermen en torno a los edificios de los magistrados con armas ligeras, menos los que están casados. A estos, ni se les manda a buscar, a no ser que se les haya dicho de antemano que comparezcan, ni tampoco está bien visto que falten a menudo. A cargo de cada uno de estos grupos hay doce jefes, pues doce son también las tribus en las que están distribuidos los persas. Para encargarse de los niños, son elegidos de entre los ancianos aquellos que parezcan capaces de formar niños mejores. Para los jóvenes, de entre los hombres maduros, también los que parezcan poder proporcionar los mejores jóvenes. Y para los hombres maduros, aquellos especialmente dispuestos a hacer cumplir las órdenes y recomendaciones dadas por el más alto mando. También para los mayores, se eligen responsables para que se encarguen de que ellos también cumplan lo que les toca. Voy a exponer con detalle las órdenes que se dan a cada una de las edades para su cumplimiento, a fin de que sea más evidente la manera como se cuidan los persas de que sus ciudadanos sean los mejores. Los niños que van a la escuela ocupan su tiempo en aprender la práctica de la justicia y dicen que van para esto, lo mismo que entre nosotros dicen que van para aprender las letras. Las personas que los tienen a su cargo se pasan la mayor parte del día, haciendo de jueces ante ellos. Porque sucede que también los niños, como los hombres, se acusan entre sí de robo, de rapiña, de violencia, de engaño, de calumnia y de las demás cosas por el estilo. A los que juzgan que han cometido injusticia en alguno de estos puntos, les imponen un castigo. Castigan también a los que descubren que acusan injustamente. Ellos hacen también objeto de la justicia pública una acusación que es la que más lleva a los hombres a odiarse entre sí, pero que en muy pocos casos se lleva a los tribunales la ingratitud y al que juzguen que pudiendo devolver el agradecimiento no lo hace, le castigan duramente. Porque creen que los ingratos pueden ser los más descuidados con respecto a los dioses, a los padres, a la patria y a los amigos. Es su opinión general, entre ellos, que la desvergüenza sigue muy de cerca a la ingratitud. Esta, en efecto, parece ser la mejor guía para todo lo vergonzoso. Enseñan a los niños también la moderación. Contribuye mucho a que ellos aprendan a ser mesurados. El que vean a sus mayores comportarse mesuradamente durante todo el día. Les enseñan también a obedecer a los que mandan. Mucho también contribuye a ello el que vean a sus mayores obedeciendo estrictamente a los que mandan. Les enseñan también a dominarse en la comida y en la bebida. Mucho también contribuye a ello que vean a sus mayores no marcharse para satisfacer su estómago antes de que los magistrados les den permiso. Así como el hecho de que los niños no coman junto a sus madres, sino junto a su maestro. Cuando los magistrados den la señal. Se traen de casa como comida pan y como companaje berros. Y para beber, por si alguien tuviera sed, una casa para sacar agua del río. Además de todo lo dicho, aprenden a manejar el arco y lanzar la jabalina. Hasta los 16 o 17 años, esto es lo que hacen los niños. Pero a partir de ese momento, entran a formar parte de los jóvenes. Los jóvenes, por su parte, pasan la vida de la siguiente manera. Durante 10 años, desde que salen del grupo de los niños, duermen en el entorno de los edificios de los magistrados. Tal como se ha dicho antes. Tanto para guardar la ciudad, como para cultivar su moderación. Parece, en efecto, que esta edad es la que más necesita de vigilancia. Durante el día, están a disposición de los magistrados para que dispongan de ellos si algo necesitan en el servicio de la comunidad. Y cuando algo se necesita, todos permanecen en los entornos de las magistraturas. Pero cuando el rey sale de casa, deja la mitad de la guardia. Y esto lo hace muchas veces al mes. Los que salen con él, deben llevar arcos y junto al carcá, en la vaina un cuchillo, o un hacha de dos filos, y además escudo de mimbre y dos jabalinas. De modo que una puedan lanzarla, y la otra, si fuera preciso, la puedan utilizar en el cuerpo a cuerpo. La razón por la que se cuidan de la casa como algo oficial, y el rey les dirige como en la guerra y el mismo caza y se preocupa de que los demás cacen, es porque consideran que esta es la más auténtica preparación para la guerra. Pues también la caza acostumbra a levantarse pronto, y a soportar el frío y el calor, y ejercita para las marchas y carreras, y obliga a intentar alcanzar a la fiera con flechas o jabalinas, a aparezca por donde aparezca. Y muchas veces también en la caza es necesario abusar la mente cuando alguno de los animales fielos hace frente, porque hay que golpearlo si se acerca y esquivarlo si el viste. De modo que no es fácil encontrar qué situación de las que se dan en la guerra falta en la caza. Salen a cazar con un almuerzo más abundante que el de los niños, como es natural, pero lo demás con lo mismo. Y mientras cazan, no pueden comer. Y si se necesitase aguardar por caso de alguna fiera, o bien quisieran entretenerse en alguna otra faena de la caza, se toman esa comida como cena, y el día siguiente de nuevo cazan hasta la cena. Y cuentan esos dos días como uno solo, porque hacen el gasto de un solo día. Lo hacen así para acostumbrarse a ser capaces de hacerlo, si en la guerra lo necesitasen. Como atacada, los de esta edad tienen lo que cazan, y si no, los berros. Y si alguien cree que ellos comen a de justo, cuando solo tienen berros con pan, o beben a de justo, cuando beben agua, que se acuerde de qué rico sabe el pan de cebada cuando se tiene hambre, y el agua cuando se tiene cero. En cuanto a los grupos de jóvenes que se quedan en la ciudad, pasan su tiempo ejercitándose en todo lo que han aprendido de niños, y además en manejar el arco y la jabalina, y en competir continuamente unos con otros en estas artes. Existen también competiciones públicas de este tipo, con premios preestablecidos, y en el grupo en el que haya mayor número de jóvenes cuya expertos, muy valientes y muy disciplinados, los ciudadanos alaban y ahorran no solo a su actual entrenador, sino también al que les educó cuando eran niños. Los poderes públicos utilizan a los que se quedan de estos jóvenes en la ciudad, si hay que montar alguna guardia, o bien buscar malhechores, o correr tras de los ladrones, o cualquier otra cosa que exija fuerza o rapidez. Esto es lo que hacen los jóvenes, y una vez que pasan de esta manera diez años, entran a formar parte de los hombres maduros. Desde el momento en que salen del periodo de la juventud, ellos pasan los siguientes veinticinco años de manera, de esta manera. Primero, igual que los jóvenes, se ofrecen a los magistrados para que dispongan de ellos en cualquier servicio público que la comunidad pueda necesitar, acciones propias ya de personas sensatas, pero todavía fuertes. Y si fuera necesaria una expedición militar a algún lugar, se incorporan a esa expedición, no ya con los salcos y las jabalinas, con los que han sido entrenados, sino con las llamadas armas para combate de cerca. Una coraza en torno al pecho, un escudo en la mano izquierda, como los perses se representan en sus pinturas, y en la mano derecha, un cuchillo o una daga. Todas las magistraturas están constituidas por hombres sacados de esta clase, excepto los maestros de los niños. Una vez que acaban los veinticinco años, pueden tener estos algo más de cincuenta años de edad. Es entonces cuando pasan a formar parte de los llamados mayores, y que así lo son, en efecto. A su vez, estos mayores ya no salen en expedición fuera de su país, sino que permanecen en él y se cuidan de todos los juicios públicos o privados. Ellos también deciden en caso de pena de muerte y eligen todas las magistraturas. Y si alguien en la clase de los jóvenes o de los hombres maduros abandonase alguna de sus obligaciones, lo denuncian los cuidadores de cada grupo o el que quiera de los demás y los mayores, después de escucharle, lo expulsan. El expulsado vive como un hombre sin honores el resto de sus días. Para que quede demostrada con más claridad toda la organización política de los persas, voy a retroceder un poco. La verdad es que son... es que... con muy pocas palabras quedará clara después de lo que he dicho previamente. Se dice que los persas son unos 120.000. Ninguno de ellos tiene prohibido por ley acceder a los honores y a las magistraturas. sino que todos los persas pueden enviar a sus hijos a las escuelas públicas donde se enseña la práctica de la justicia. Pero... solo los que pueden alimentar a sus hijos sin que estos trabajen los envían. Los que no pueden no los envían. Los que han sido educados en estas escuelas públicas pueden pasar su juventud en la clase de los jóvenes. Pero los que no han recibido esta educación no pueden. E igualmente, los que han pasado la etapa juvenil de acuerdo con lo establecido pueden formar parte de la clase de los hombres maduros y participar de las magistraturas y de los honores. Pero los que no llegan a estar en la clase de estos jóvenes no llegan a la de los hombres maduros. Finalmente, quienes superen toda la etapa madura sin recibir ninguna sanción estos llegan a formar parte de los mayores. De esta manera la clase de los mayores está constituida por los que han superado todas las etapas honrosamente. Y esa es la organización política con cuya práctica los persas creen que pueden alcanzar la perfección. Todavía hoy subsisten pruebas de su moderada dieta y de la posibilidad para digerirla. Está mal visto el efecto entre los persas todavía ahora a escupir, sonarse la nariz y tirarse pedos. Y está mal visto también ir a la vista de todos o bien a orinar o a cualquier otra cosa por el estilo. Todo esto no lo podrían hacer si su dieta no fuese moderada y consumiesen con una activa vida sus humores. De modo que los pudiesen eliminar de cualquier otra forma. He aquí lo que yo puedo decir de los persas en general. Pero volviendo al punto de partida de mi narración hablaré ahora de las acciones de Ciro comenzando desde que era un niñito. Mágina 22